hola amigas esta es la blusa que vamos a trabajar en el tutorial de hoy es una blusa trabajada con hojas y pétalos muy bonita en color limón esta es talla 40 para sacar diferentes tallas ahí les explico en el vídeo también me queda un poquito grande para mí le quitaría el aumento y le quitaría dos hojas lo que quiero que vean es el vuelo que tiene puede cambiar con el material que usen así que tiene que fijarse muy bien en eso al sacar su cuello vean que me queda grande al sacar su cuello aunque sea hilo cristal o cualquier otro hilo delgado si ustedes lo trabajan con ese hilo pues tienen que hacerle más más cadenas de inicio para que tengan el suficiente vuelo acá en la parte de abajo vamos a empezar y espero que les guste es una blusa sencilla de realizar bienvenidas a mi canal vamos a trabajar una blinda blusa en color limón esta es la primera vez que yo voy a utilizar este material no tiene número de de qué grosor tiene sólo aquí tiene un gancho y un número 4 agujas y un número 2 es 100% algodón el tono es limón hilo de algodón 100% algodón contiene 100 gramos cada una de las madejas y la distribuidora de este hilo es omega yo no lo lo vendo y el lugar donde lo compré tampoco lo manda por no hace envíos porque pregunté para las amigas que me han preguntado dónde compro mis materiales y si podría enviárselo las esa tienda donde yo compro que es en el puerto de veracruz se llama el surtidor no hace envíos entonces vamos a trabajar esta blusa ahí dice el gancho número 4 pero para mí es muy muy grueso aquí está lo que es el hilo es un poquito más grueso que el omega número 6 y el de la abuela también este está un poquito más grueso podemos usar el gancho del 3.25 o el 3 y medio yo voy a usar el 3 y medio que es de aluminio cualquiera de estos dos si tejen muy apretado pueden utilizar el número 4 vamos a empezar tengo aquí ya el inicio de la blusa y les voy a poner unos apuntes de cómo se realiza hasta la tercera vuelta que es lo que llevo que es algo muy sencillo el múltiplo de la blusa es de 5 marcamos múltiplo es de 5 eso lo vamos a dividir entre la cantidad de cadenas yo puse 180 cadenas y puntos altos puntos altos o pilares ahora el resultado serán 36 de los abanicos 36 abanicos serán los que nos van a quedar ahora como es que va la parte en que separamos cada abanico con su en el inicio ahora amigas lo que va a ser la separación de nuestras nuestros abanicos aquí al momento cuando se cierra la vuelta cuando cerramos la vuelta de los pilares siempre cerramos con un punto deslizado y subimos con tres cadenas estas formarán un pilar de lo que son los abanicos y en ese mismo punto haremos otro en el siguiente pilar vamos a hacer dos aquí me quedaron muy juntos pero van a ir separados de dos cadenas como les mostré aquí vamos a dejar uno dos y tres puntos altos ponemos una cadena de separación y aquí hacemos la siguiente el siguiente abanico de nuevo dejamos uno dos y tres una cadena de separación y acá volvemos a hacer nuestro nuestro abanico así vamos a dar dos vueltas vean ustedes que como está tejido el abanico sobre dos pilares y está separado de tres pilares aquí empezaremos la vuelta número cuatro aquí yo cerré con punto deslizado y voy a pasar con punto deslizado al centro y voy a hacer dos puntos altos subiendo con tres cadenas y tenemos dos puntos altos hago una y dos cadenas lazada y en el siguiente abanico vamos a dejar el primero y en el segundo hacemos un pilar un pilar en el centro o punto alto tres cadenas un pilar un punto alto dos cadenas tomo hebra y en el siguiente vamos a hacer dos puntos altos o pilares así vamos a ir trabajando hasta terminar haciendo un abanico si aquí tengo dos pilares ahora continúa a hacer nuestro abanico que se van a ir formando unas hojas aquí separamos con tres cadenas así vamos a hacer toda la vuelta con mucho cuidado para no equivocarnos cerraremos la vuelta hago dos cadenas y en la tercera cadenita del inicio con punto deslizado cerramos subo con tres cadenas lazada y tejemos el siguiente pilar miren antes de avanzar bueno no se alcanza a distinguir toda porque no tengo mucho espacio pero lo vamos a doblar por ejemplo y vamos a poner lo que son las el grupo de abaniquitos para que vean cuantos abanicos nos quedan que queden parejos aquí tenemos dos lo estoy contando junto con el que está atrás dos cuatro seis ocho diez diez doce catorce dieciséis y dieciocho abanicos son los que nos quedaron estos abanicos son las hojas que vamos a hacer aquí hicimos los dos pilares hago dos cadenas tomo hebra vamos a tejer los dos pilares uno dos y hacemos uno en el centro y tres 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 cadenas y hacemos un pilar más en el centro y trabajamos los dos pilares dos cadenas y trabajamos estos dos montos altos o pilares continuamos así hasta terminar la vuelta que ya es la vuelta número cinco vuelta número seis hacemos los dos pilares y de nuevo dos cadenas de separación tomamos hebra y vamos a tejer los tres pilares más uno tres cadenas y tejemos los tres pilares y tejemos los tres pilares vean que hice un pilar más dos cadenas dos cadenas dos cadenas y así continuamos en la siguiente vuelta trabajaremos igual terminamos esta vuelta y en la siguiente trabajamos igual aquí nos quedaron cuatro pilares en la siguiente nos van a quedar seis cinco perdón hacemos los cuatro y uno más en el centro aquí igual dos cadenitas dos cadenitas de separación ahora aquí vamos a empezar la vuelta ocho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho trabaje los dos pilares hago dos cadenas lazada trabajamos el primer pilar lazada vamos a dejar un pilar y en el tercero trabajamos lazada trabajamos los dos y uno más en el centro nos van a quedar cinco pilares hago tres cadenas lazada lazada hacemos un pilar en el centro trabajamos dos uno dos trabajo uno más y aquí recuerden que vamos a dejar un pilar entonces trabajamos el último y así es como nos tiene que quedar cada uno de los motivos lo vamos a trabajar así hasta terminar toda la vuelta vuelta número 9 aquí va a haber un cambio hacemos las tres cadenas y ponemos dos cadenas de separación lazada y trabajamos el otro pilar dos cadenas uno dos lazada vamos a tomar el primer pilar saltándonos aquí lo vamos a hacer incompleto uno lazada nos vamos a saltar este y trabajamos en el siguiente que es el en el tercero y aquí cerramos los dos juntos así trabajamos uno dos y uno más en el centro tres cadenas lazada pilar hacemos uno dos aquí vamos a unir este con el último ya que tenemos los dos en el gancho cerramos así vamos a cerrar la hojita dos cadenas hacemos un pilar aquí ahora van a ir dos cadenas de separación porque empezaremos a trabajar aquí un abanico dos cadenas y hacemos la la siguiente hoja dejando un pilar y así trabajando así hasta terminar nuestra vuelta levanto tres cadenas vamos a empezar la vuelta número 10 con estas tres cadenas pongo dos de separación lazada y aquí en el centro hacemos un pilar dos cadenas lazada y sobre este pilar tejemos otro pilar dos cadenas lazada vamos a tomar lo que es estos dos puntos juntos los vamos a tomar para hacer un punto incompleto y dejamos un pilar igual que hicimos en la vuelta anterior cerramos hago un pilar y en el centro hago otro tres cadenas un pilar en el centro lazada trabajamos un pilar y aquí vamos a tomar este y los dos que están al final juntos y cerramos juntos así nos queda lo que es la hoja aquí hago dos cadenas lazada tomamos sobre el pilar hacemos un pilar o punto alto dos cadenas otro más en el centro dos cadenas uno sobre el pilar dos cadenas y de nuevo vamos en la siguiente hoja tomamos los dos puntos juntos dejamos uno y así es como nos tiene que quedar miren en esta parte así y la hoja de esta manera terminamos toda la vuelta y regreso es la vuelta número 10 esta es una vista de como vamos hasta la vuelta número 10 aquí están las hojas continuamos empezamos con la vuelta 11 subiendo con tres cadenas dos cadenas para separar lazada aquí en el centro haremos una B un pilar dos cadenas y un pilar dos cadenas y trabajamos este pilar es la vuelta 11 dos cadenas y llegamos a la hojita aquí vamos a tomar estos dos puntos que están juntos y pues dejamos de nuevo uno y pasamos al siguiente que es el último y cerramos todo junto hacemos un pilar en el centro y hacemos tres cadenas un pilar tomamos este primer pilar ya que tenemos que dejar este de separación y tomar el último aquí hacemos dos cadenas y trabajamos un pilar esto es lo que vamos a hacer donde está la hoja y donde se está haciendo el abanico haremos esto con las dos cadenas de inicio vuelta 12 3 cadenas 2 cadenas para separar hacemos este pilar 2 cadenas en el centro vamos a trabajar un pilar 2 cadenas un pilar 2 cadenas y un pilar aquí este abanico va a llevar 3 cadenas antes antes de llegar a la hoja 1 2 y 3 lazada y vamos a tomar los dos puntos que tenemos aquí juntos y hacemos un pilar incompleto tomamos hebra tomamos el otro pilar y aquí cerramos haremos una sola cadena una cadenita lazada tomamos el pilar un pilar incompleto tomamos los dos pilares y cerramos que hacemos aquí tres cadenas y volvemos a repetir como se trabajó este abanico trabajamos este tienen que ser si aquí hicimos tres cadenas aquí para cerrar la hoja aquí para cerrar la vuelta hacemos tres cadenas recuerden que aquí le puse tres cadenas y tres cadenas vuelta número 13 tres cadenas dos cadenas de separación hacemos el pilar dos cadenas lazada y en este pilar vamos a trabajar una vez con dos cadenas en el centro dos cadenas trabajamos de nuevo el pilar los que van en el camino del abanico que estamos tejiendo ahora haremos tres cadenas lazada vamos a tomar y hacemos un pilar incompleto lazada y aquí hacemos otro pilar incompleto y cerramos tres cadenas lazada lazada un pilar aquí la hoja ya quedó terminada vean y el abanico todos los abanicos los vamos a trabajar así y nuestra hojita vamos a iniciar aquí ya después de terminar nuestra hoja iniciamos la vuelta número 14 subiremos con tres cadenas que formarán el pilar y separamos de tres cadenas lazada clavamos en el siguiente pilar tres cadenas de separación aquí tenemos la B vamos a hacer un pilar tres cadenas en el centro hacemos un pilar tres cadenas un pilar tres cadenas un pilar un pilar así es como va quedando dos y tres un pilar tres cadenas aquí en el centro de la hoja haremos un pilar tres cadenas y un pilar y esto lo vamos a repetir en cada uno de los abanicos y en el centro de la hoja vamos a cerrar la vuelta número 14 recuerden que llevan tres cadenas de separación una dos tres en la tercera cadena cerramos con punto deslizado y aquí volveremos a trabajar subiendo con tres cadenas y tres cadenas para separar es la vuelta número 15 también le vamos a poner tres cadenas uno dos y tres uno dos y tres aquí llegamos al centro donde tenemos el pilar igual como se viene haciendo desde esta parte cuando se trabaja un pilar hacemos una B aquí la trabajamos en el centro con esto con esto nuestro abanico se va haciendo más grande le vamos a poner dos cadenas de separación tres cadenas tres cadenas aquí donde tenemos este pilar vamos a hacer dos cadenas ya te hice una dos y aquí hacemos un pilar dos cadenas únicamente en estas dos en estos dos cuadritos casitas vamos a hacer dos cadenas y aquí donde hicimos la donde hicimos la B y en las casitas dos cadenas lo demás lleva tres cadenas aquí continuamos tres cadenas y repetimos en cada abanico es la vuelta 15 vamos a continuar aquí ya inicié yo la vuelta número 16 y como pueden ver subí con tres cadenas seguí poniendo cadenas de separación las mismas tres aquí ya no trabajé el pilar en el centro el que siempre trabajamos aquí sino que trabajé sobre la B un pilar tres cadenas y un pilar aquí seguí haciendo las casitas con tres cadenas pasamos este pilar y aquí dejamos tres cadenas así vamos a trabajar en todos los abanicos recuerden que siempre al cerrar la vuelta únicamente aquí van a brincar este pilar y de aquí hacen tres cadenas y en la tercer cadenita del inicio de la vuelta cierran con punto deslizado vamos a cerrar aquí la vuelta 16 la vamos a cerrar así lazada clavo en la tercer cadenita y hacemos una y dos sacadas así quedamos en el centro hago una cadenita más para rematar y aquí yo voy a cortar este pedacito de hilo lo vamos a esconder muy bien porque cerré aquí y corté porque aquí va a ir una de unos abanicos entonces esto va a quedar tapado por los abanicos que vamos a hacer aquí yo hice la separación de las mangas a la medida que yo tengo pero mis brazos son delgados y tengo poco busto así que les voy a dar otros consejitos si ustedes aquí ya van a cerrar todavía le pueden dar una vuelta más de los abanicos que vamos a hacer en caso de que quieran separar ustedes sus mangas con un poquito más de motivos aún así le vamos a hacer una vuelta de abanicos para que esta parte que es la del hombro nuestra manga que no quede así sola sin solamente con casitas sino que quede con una orilla de abanicos también le vamos a poner un aumento en la sisa en lo que es abajo del brazo ahí les voy a indicar para las que son más gorditas o tienen su busto muy grande como le pueden aumentar que cantidad de cadenas son aquí voy a acomodar la pieza veamos miren aquí tenemos dos cuatro de nuestras hojas y donde está el abanico donde está en el centro aquí vamos a poner un separador y en el abanico de abajo igual en el centro ponemos un separador dos cuatro esta es mi medida entonces acá nos van a quedar dos cuatro seis ocho y diez y aquí tenemos los otros cuatro donde puse lo mismo solamente estoy marcando todavía no voy a separar lo que es la manga sino que les estoy indicando donde vamos a empezar a trabajar nuestras conchitas o abaniquitos aquí giramos el tejido pueden tomar cualquiera de estas dos y le vamos a dar una vuelta de lo que les voy a mostrar ahorita una vuelta o dos o tres las que ustedes necesiten según lo gordito de su brazo ustedes tienen que irse probando la pieza entonces aquí donde está el separador por el momento lo voy a quitar voy a poner mi hilo y voy a trabajar uno dos tres lazada y sin cerrar es incompleto porque nos van a quedar como pétalos tengo tres hago una dos y tres cadenitas y aquí mismo hago de nuevo uno dos y tres y cierro voy a hacer uno dos y tres cadenas vamos a ir dejando una casita y en la siguiente volvemos a hacer lo mismo tres cadenas el gancho que estoy utilizando es del 3.25 se puede trabajar con el gancho del tres tres y medio también miren así de nuevo uno dos tres dejamos esta casita y aquí donde está el centro de la hoja aquí toca otra yo le voy a dar dos vueltas una dos y tres así vamos a a trabajar yo le voy a dar dos vueltas y regreso con ustedes cuando estén aquí únicamente conjunto deslizado pasan al centro y vuelven a hacer lo mismo estoy por terminar aquí la segunda vuelta y hasta aquí se me terminaron los 100 gramos voy a empatar otros 100 gramos bueno aquí vamos a unir recuerden que aquí era donde estaba el separador pasamos al centro y aquí yo voy a voy a primero a trabajar la el abaniquito de pétalos como les dije si ustedes ocupan más vueltas al momento de separar sus mandas le ponen unas vueltas más aquí yo voy a poner el separador recuerden que era aquí en el centro del abanico pues aquí lo voy a poner para el momento que yo de la vuelta acá está el otro separador miren ustedes los quitan y lo van a poner en la posición que van para que no se confundan voy a trabajar voy a trabajar de aquí hasta donde tengo el otro separador que es que es marca miren aquí la tengo entonces lo voy a poner hasta aquí voy a trabajar los abaniquitos y regreso con ustedes vamos a cambiar también el que está en la parte de atrás lo pongo en este lado aquí es donde voy a separar yo la manga y les voy a explicar cómo aumentarle para el que le quiera aumentar y para el que no también les voy a explicar cómo hacerle bueno terminé desde aquí a la otra parte donde tengo el separador aquí por el momento voy a quitar el separador para explicarles cómo vamos a hacer si ustedes no quieren ponerle aumentos aquí en el brazo lo que van a hacer únicamente van a hacer las tres cadenas de separación que estamos poniendo aquí una dos y tres lazada y van a trabajar su abanico de pétalos en este lado uno dos y tres esto es si no van a trabajar aumentos si aquí les queda bien la manga ya una vez que le pasemos el vapor va a caer bonito el hilo ahorita pues como estoy poniendo haciéndola rápido pues siempre se nos pone un poquito chuequito en nuestro material entonces aquí nos quedaría así y el largo de la blusa ustedes lo continuarían trabajando con las tres cadenas en caso de que no quieran así y que quieran hacer un aumento pues les voy a explicar la conchita aquí ya la tenemos les voy a explicar con la libreta buscar mi pluma que se cayó y aquí tenemos esta es la última conchita que hice que es la que uní ahorita con con esta sin los aumentos sería por ejemplo aquí tenemos nuestra conchita con sus tres cadenas y le hacemos tres cadenas de separación disculpen los dibujitos no soy muy buena para dibujar así sería sin aumentos sin aumentos espero que se vea bien aquí está es esto ahora si le van a hacer aumentos tenemos de nuevo nuestra nuestro pétalo sus tres cadenas de separación y le van a poner una dos y tres cadenas si si le quieren aumentar un motivo más una de una de pétalos pues vamos a hacer una y dos cadenas para que no nos queden tan juntos así lo vamos a hacer hacen una dos y tres cadenas y trabajan el otro pétalo obviamente estas serían las cadenas que ustedes le van a poner son una dos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho son ocho cadenas en la siguiente vuelta es cuando ustedes van a trabajar estos pétalos yo se los pongo de ejemplo así les quedaría entonces ustedes van sumando si necesitan aumentar dos pétalos dos pétalos en lugar de uno pues se aumentan más todo va a depender la cantidad de motivos que le ponen el cuello y la cantidad de busto que tengan de espalda si sus brazos son más gorditos este el múltiplo es de cinco como les expliqué en la parte de abajo el múltiplo es de cinco pero para hacerlo en par tienen que poner diez cadenas de cinco en cinco van aumentando pero ponen diez cadenas para que les quede en par si aumentan cinco únicamente les va por ejemplo aquí yo tengo 18 hojas yo tengo 18 hojas este si ustedes aumentan a estas 180 otras cinco cadenas les van a quedar una hojita más que va a quedar sola o la van a tener que poner cuando les sucede así que les sobre un motivo lo ponen o bien enfrente que tengan el busto grande o bien en espalda lo demás se trabaja igual entonces espero que me haya explicado bien para esto del aumento son dos cadenitas para trabajar un pétalo más y las tres cadenas de separación tomen ustedes un lápiz una libreta y hagan sus anotaciones así vamos a trabajar aquí yo voy a trabajar así como les les dije y al llegar hasta la otra parte de la manga les muestro cómo vamos a unir yo le puse el aumento le puse las ocho cadenas aquí está la manga con sus ocho cadenas para trabajar aquí una conchita más entonces como les dije seguí trabajando hasta acá llegué aquí y que voy a hacer aquí muy fácil tomo mi gancho y debemos unir aquí donde está la otra manga la otra con la otra al otro separador y voy a poner las ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas y tomamos así y unimos en el centro del pétalo ya quitamos los separadores y nos vamos aquí a seguir trabajando los los pétalos y a terminar todo el largo que ustedes quieran la blusa así con puros puros pétalos aquí cuando lleguemos aquí tres cadenas de separación y vamos a hacer como les expliqué en la libreta si yo voy a a continuar trabajando y regreso con ustedes cuando tenga ya mi blusa todo el largo recuerden que pueden ir cambiando de gancho este es del 3.25 no creo que se vea pero tiene aquí el número ustedes lo pueden cambiar conforme van para darle un poquito de volumen pueden ir cambiando dependiendo si lo que la quieren muy ancha o un poquito más estrecha la pueden ir cambiando el número de gancho hacen unas vueltas con este número con el que empezaron aumentan tres y medio y con esto terminan la blusa si en la cadera están un poquito más gorditas pueden utilizar hasta el 3.75 o el número 4 bueno yo regreso con ustedes cuando tenga ya todo el largo de la blusa ya terminé lo largo de la blusa seguí trabajando los pétalos con tres cadenas de separación y para finalizar lo único que vamos a hacer son tres pétalos en cada en cada motivo y vean que no le puse cadena de separación entre entre los tres pétalos así ese va a ser el final de la blusa yo ya trabajé una de las mangas para hacerle un acabado igual a la blusa yo le había trabajado nos quedamos en que eran dos dos orillitas así de pétalos que fue hasta donde yo separe para mí entonces aquí yo le hice otras dos vueltas y la última igual que la orilla de la falda de la blusa con tres pétalos y sin cadena de separación pero aquí en la parte de abajo lleva estos dos pilares y estos dos motivos vemos que son de dos pétalos si hasta aquí también esta y esta que es la última vuelta aquí abajo para reducir un poco le puse únicamente dos pétalos y los demás tres a mí me quedó un poquito grande yo para mi talla yo le quitaría dos dos hojas le quitaría yo diez cadenas para mi talla porque aparte como le hice el aumento aquí en la en la parte de abajo del brazo como le hice el aumento de este pétalo pues me queda todavía más grande para las que no esté no la quieran tan grande le pueden quitar por ejemplo dos pétalos diez cadenas y no le ponen el aumento para las que sean de muy delgaditas o le quitan dos dos hojas y le hacen el aumento si quieren que esté tan escotada de la parte de arriba yo para mí para mi talla yo no le hubiera puesto el aumento yo hubiera trabajado solamente de la como les expliqué en el vídeo de los pétalos tres cadenas como trabajamos aquí así estuviera yo hecho pero bueno es bueno dar opciones diferentes para que ustedes las que sean tallas más grandes van a ver ustedes al inicio del vídeo como me queda les voy a modelar un poquito esta es la tercera bolita miren me queda esto con esto vamos a trabajar la la manga que falta aquí está la manga que yo ya trabajé si ustedes le quieren dar más vueltas por ejemplo yo nada más le puse dos si ustedes le quieren dar más vueltas como la primera se la dan trabajando así como vamos a trabajar esto estos pilares de aquí y hasta el final le trabajan su orilla así con tres pétalos vamos a empezar miren tengo aquí la manga si no le hacemos si ustedes le quieren dejar así ustedes míransela yo se lo hice porque me quedó muy muy grande de la de la sisa yo tengo mis brazos delgados y pues para darles una idea de si quieren ustedes reducirla un poco tenemos aquí lo que es la manga bueno chicas aquí ya tengo lo que es la parte de la blusa tenemos aquí el aumento saltamos este grupo y aquí vamos a hacer dos pétalos 1 2 3 2 cadenas aquí solo le pongo 2 cadenas 3 pétalos 3 pilares incompletos cierro hago dos cadenas lazada y donde está el aumento hacemos un pilar de nuevo dos cadenas lazada dejamos este y en este espacio hacemos de nuevo los dos pétalos dos cadenas dos cadenas porque es la parte de abajo y quiero que vaya reduciendo un poco la manga que no les quede tan grande ahora cada 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 pétalo lo vamos a separar de una cadena vean aquí le puse una cadenita y así vamos a terminar una cadena de separación y hacemos el pétalo aquí si ya le ponemos tres cadenas creo que si le puse tres cadenas si son tres cadenas una cadena y continuamos esto lo vamos a hacer toda la vuelta solo le estoy poniendo una cadenita de separación para que reduzca porque en la vuelta anterior ya ven que hicimos tres cadenas con esto les va a reducir un poco para que no les quede la manga ancha si a les gusta ancha pues ya es cuestión de gusto o si tienen su bracito más grueso quizá necesiten ustedes las las tres cadenas y es cuestión de que ustedes vayan midiéndose aquí está trabajamos toda la vuelta y aquí unimos y nos pasamos al centro y en la parte de abajo aquí ya cerré con punto deslizado pasamos al centro y hago de nuevo dos pétalos con dos cadenas de separación esto en la parte de abajo del brazo para que no nos quede tanto aumento aquí aquí hacemos dos cadenas creo que nada más es una vuelvo a revisar porque le digo que se me olvida ya vieron es una nada más aquí está es una lazada y aquí el pilar lo vamos a abrazar por atrás una cadena si ustedes la quieren más larguita la manga continúan haciendo los los grupos de pétalos si la quieren ir reduciendo pues ya más adelante ya no le ponen la cadena de separación y hasta al final hacen la de la vuelta de tres pétalos es que esa manga la trabajé anoche ya amanece ya ya no me acuerdo bueno chicas aquí aquí está lo que es la parte de abajo si vemos lo que es la parte de abajo ahora muy sencillo hacemos lazada y en cada grupo haremos tres pétalos separados de tres cadenas 1 2 y 3 lazada hago los tres pétalos llevo dos pétalos 1 2 3 cadenas de separación hago los tres pilares incompletos cierro lazada pasamos al siguiente motivo como ven no les estoy poniendo cadena de separación entre entre pétalos y pétalos entre grupo y grupo no lleva cadena de separación volvemos a poner tres cadenas esta blusa les va a gustar mucho es muy fácil de hacer solo que yo soy un poquito lenta la verdad cuando tejo las blusas me duele mucho mi espalda y la cintura y voy después despacito porque se lleva más trabajo una blusa se lleva más trabajo y así vamos a continuar hasta terminar me pidieron una blusa que es de no sé si son piñitas o son uvas chiquitas ya tengo el material en color naranja también la empezaré a hacer y a trabajar algunos tejidos más pequeños y cuando tenga la blusa en color naranja es hilo de la perla se los voy a compartir miren así vamos a terminar la la orilla de la manga sean las vueltas que ustedes le den de la tercera vuelta aquí se va a trabajar igual sean las vueltas que ustedes le den de esta tercera vuelta a lo último tienen que terminar con los pétalos voy a terminarla aquí rematan con punto deslizado pasan al centro hacen un nudito dejan suficiente hilo cortan y esconden tiene 57 centímetros así ustedes se pueden imaginar lo ancha que está la blusa ahora la parte de arriba de la manga son 73 centímetros y pues el largo es al gusto de ustedes el largo de la blusa es al gusto de cada quien vean que bonita se ven todas las todos los pétalos y al final la orilla ustedes me dejan sus comentarios el material es algodón 100% y es Dalia el gancho nunca lo cambié utilicé el 3.25 ese fue el que me 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 gustó para para trabajar toda la blusa muchas gracias chicas nos vemos muy pronto en otro video espero muy pronto subirles blusas me han pedido chalecos también tengo unos iniciados nos vemos muy pronto las quiero mucho gracias por ver mis videos y suscribirse al canal chau chau chau